Música Es donde ahí se pone un poquito complicada la cosa porque no quieres usar demasiado que parece que traes un gato en la cabeza pero quieres cubrir un poco Hola a todos, ¿qué tal? Gracias a todos los nuevos suscriptores que se han ido sumando al canal, como siempre, muchas gracias valoro mucho el apoyo que muestran a mi canal. Si estás viendo este video porque llegaste aquí por medio de los otros videos que he publicado y te interesa mi material, por favor suscríbete abajo y por favor activa la campanita para que te estén llegando las notificaciones de cuando suba este y otro tipo de videos en el video de hoy quiero hablar de las fibras capilares si te quedas a ver este video te voy a enseñar algunos tips que van a hacer que tu pelo luzca excelente con el uso de fibras capilares mi parte que yo quiero sumarle a toda la información que ya hay sobre las fibras capilares es que siempre miro que hacen dos tres errores que a mi no me gusta porque no dan los resultados más naturales, en este caso vamos a hablar, vamos a utilizar Topic, pero es el que uso yo desde hace 15 años pero hay otros obviamente no me patrocina esta marca pero es la que yo uso desde hace mucho tiempo número uno que elijas bien tu tono de cabello cuando pidas cuando ordenes o compres este producto de cualquier marca como les digo en este caso el mío dice que es café oscuro pero en la escala de colores de Topic es el más oscuro antes de que sea negro entonces lo que yo miro muchas veces en las calles sobre todo en luces de exterior durante el día o cuando están con una lámpara muy cercana es que las personas usan esto pero lo usan de un color equivocado y hace que se vea mal número dos es que no usen demasiado este producto no va a hacer que parezca que tienes cabello como si nunca se haya caído lo que puedes hacer es simular la falta de densidad ya sea porque o te hiciste algún trasplante y no tuviste la densidad deseada como casi todos nosotros o no te hiciste trasplante pero ya empezó el proceso de cuando el pelo se empieza a ser más pequeño empieza a perder fuerza empieza a perder densidad entonces en la zona de la corona o en las entradas el pelo se empieza a hacer como de bebé y ya no ya no tiene ese vigor para básicamente para cubrir el cráneo número tres es necesitas un espejo para que puedas ver la zona de atrás la zona de la corona aquí ven la zona de más calvicie es donde esa zona de más calvicie es donde ahí se pone un poquito complicada la cosa porque no quieres usar demasiado que parece que traes un gato en la cabeza pero quieres cubrir un poco en mi caso esta zona de la corona pues ya está bastante despoblada entonces vamos a usar poquito y vamos a usarlo con moderación y tratar de atenuar la calvicie en esta zona van a ver que al final voy a golpearme así poquito en la superficie lo que estoy haciendo lo que voy a estar haciendo con eso es haciendo que el producto se disipe de la superficie del cabello porque eso hace que parezca que traes polvo y créanme toma años para darte cuenta que la regué con haberme puesto tanto ya la tenía el color de cabello ese es mi color de cabello ahora ya nada más es cuestión de saber si me puse demasiado o me puse con moderación y si lo sé en las zonas adecuadas porque el video mío el otro valor que pueda tener mi video es que yo lo voy a hacer yo mismo y no me voy a tardar ni más ni menos de lo que me tardo regularmente haciéndolo es súper rápido y no me voy a dar una cosa que les recomiendo es no se puede tener todo en la vida absténganse de la línea del cabello algún medio centímetro algún cuarto de pulgada absténganse de ponerse aquí sí se va a ver la línea del cabello un poquito más despoblada pero se va a ver más natural vamos a ver la zona de la corona cómo quedó si ven miren me faltó poquito en esta zona pero mucho cuidado miren como les digo es que no sé si se escucha cuando me doy la vuelta faltó poquito en esta zona de aquí pero mucho cuidado porque aquí es donde se corre el riesgo de ponerse de más entonces me voy a peinar nada más así para cubrir más y le voy a poner un poquito más entonces con el peine vamos a aventar un poquito más cabello del que tenemos aquí nomás para tapar esa zona y ya cuánto me ha tardado dos minutos si quieren pueden complementar un poquito las fibras capilares si le quieran un poquito de brillo le pueden poner un poquito de gel pero después de aplicarse las fibras vamos a ver muy poquito con mucha moderación necesitan spray porque esto lo que hace es que hace que las fibras las fibras capilares no se muevan con el viento o con si llueve poquito no se preocupe no va a pasar nada un consejo que les puedo dar es que antes de salir a donde van a ir se vayan afuera a verse que quedaron perfectos porque si no pues van a salir viéndose según ustedes muy bien de un espejo como este pero afuera el sol se ve diferente o lo que sea bueno entonces vamos con el spray los hombres no son muchos de usar spray sobre todo quienes no hemos tenido cabello mucho tiempo el spray hace como unas bolitas unas bombitas se pueden quitar ese exceso de spray de la superficie de la cabeza miren hasta el momento no me he tocado la zona del cabello de la línea del cabello vamos a lo más probable es que yo tenga poquita fibra en la zona de la frente porque la fibra se cae inclusive les puedo dar otros tips que hacen que el pelo se vea aún mejor pero lo que hice es ser rápido para hacerlo lo más práctico posible para que vean que esto es una cosa que lo tiene que hacer alguien por ustedes o que requiere de demasiado trabajo yo use ay wey se está moviendo la cámara yo use topic pero cualquier marca les sirve ok vamos ahorita a desensamblar esto y vamos a ir al sol voy a ir al sol para mostrarles a detalle en el sol si eso es algo que les gustaría saber a ustedes brilla lo suficiente desgraciadamente esta luz no me ayuda pero vamos a vamos a ver esto así siempre voy por la naturalidad me voy a acercar a la línea del cabello a ver que tal se ve no la estoy viendo yo ahí me dicen ustedes es de la línea del cabello ahora vamos a vernos a ver se pudo o no se pudo la zona de la corona este fue mi aporte del día de hoy las fibras capilares aplicadas por mi mismo de una forma sencilla voy a correr y me voy a grabar ya con el cabello sudado para que vean que las fibras no se corren no pasa nada con ellas si las aplicas bien no tienen por qué correrse con digamos con la sudoración con el viento ni siquiera si llueve alguna lluvizna no te afecta nada miren no he utilizado no me he secado el sudor y lo dejé así precisamente para ver para ver si se corrió aquí está el papel por hoy es todo mi nombre es Juan Carlos los invito a suscribirse a mi canal a activar la campanita de las notificaciones y a que chequen el resto de mis videos nos vemos hasta la próxima